Hablemos ahora de la suba de algunos precios y en particular qué pasa con los alquileres. También se dispararon. Para renovar contratos de locación se está hablando de un 40% de aumento y a eso hay que sumarle un 15% de reajuste cada seis meses. Claro, esta es la secuela del aumento de los precios y de una proyección de la inflación que vemos que está lejos de lo que proyecta el Ejecutivo, que habla de un 25%. Sin embargo, los alquileres ya adelantaron que están hablando de esa mejora de un 40% para renovar los contratos de alquileres. A esto hay que sumarle también qué va a pasar con la paritaria, por ejemplo, de los encargados de edificio. Ellos tienen que definir cuánto va a ser la recomposición salarial y se habla de también un aumento en las expensas. ¿Cuánto va a costar alquilar? Claro, varía, depende la ubicación. En la ciudad no es lo mismo que en provincia y en el interior. Hay algunos datos, por ejemplo, desde la Unión Argentina de Inquilinos, dicen que la falta del acceso al crédito hace que sea más difícil encontrar un lugar donde vivir. Por eso hay que sumarle el aumento de precios de alquiler, la comisión que cobran las inmobiliarias y el aumento que ahora se va a hacer cada seis meses, según proyectan para este año 2016. Por su parte, el secretario de la Cámara Inmobiliaria de Argentina dice que esto es una secuela de un aumento de los precios que se venía arrastrando de la gestión anterior, pero también un aumento de los precios previo a la devaluación. Una vez que se concreta la salida del control cambiario y se anuncia la devaluación, se vino otra vez una remarcación de los precios. Todo eso va a impactar y auguran que va a ser un 40% de aumento más 15% cada seis meses.